Tu pareja te dejó, te abandonó, se fue con otra mujer. Entonces tú empiezas a sentir dentro tuyo que no vales, que eres fea, que no mereces el amor. Y otras ideas tóxicas, negativas, empiezas a sentir culpa, empiezas a sentir que tú eres la culpable de todo lo que pasó. Un proceso de limpieza, de sanar, de empezar a vibrar en otro nivel, primero que todo implica calmar la mente para quitar todas estas programaciones negativas que empiezan a surgir en tu mente como surgirían en la mente de cualquier persona, porque yo esto lo escucho todo el tiempo. Si a ti te pasa esto, no es que solo a ti te pasa esto, esto le pasa a millones de personas. No hay culpa. Sucedió lo que sucedió, tu ex tomó decisiones, tomó la decisión de traicionarte, quizá te dejó de amar, pero son decisiones que tomó él por las cuales vos no sos culpable, algo no funcionó. Ahora, de manera como automática, tu mente empieza a presentarte todas estas ideas que tú no vales, que tú no mereces, que tú eres culpable, que tú eres fea. Y todo esto que tú estás empezando a pensar tiene que ver con la herida que te ha hecho o que te ha provocado toda esta crisis, esta desilusión. No significa en realidad que esto que tú estás sintiendo y pensando o pensando y sintiendo sea real, sino que tu mente lo está recreando. Hay que salir pronto de esta situación para empezar a regar otras semillas más positivas en la mente. Porque, por supuesto, que esto que está en la mente, si tú no lo puedes sacar en una buena limpieza, en una buena sanación, se va a pasar a la energía tuya, se va a pasar a tu cuerpo físico por ahí enfermes y vas a empezar a emitir esto, que por supuesto que no es real. Uno a veces crea el mal con la propia mente. Yo no estoy hablando de lo que pasó, estoy hablando de todas estas ideas negativas. Si un hombre, por ejemplo, dejó de amarte y se enamoró de otra persona, no significa que tú seas fea, sino que el hombre tomó decisiones. Lo feo o linda que tú seas no depende de la decisión en realidad de nadie. Depende de que tú te halles bella o linda o de que tú no te halles bella o linda. Y vos no te estás encontrando linda, hermosa, agraciada, merecedora, porque hay dolor y es muy difícil ver lo bueno cuando hay muchísimo dolor, cuesta mucho. Entonces hay que trabajar en una limpieza, hay que tener paciencia con uno mismo, porque estar con estos estados de la mente es difícil, pero hay que tener paciencia con uno mismo para empezar a limpiar. Y lo primero que hay que hacer es calmar la mente. Por ejemplo, yo lo trabajo eso a través de limpiezas y visualizaciones que son como un tipo de meditación. Pero hay que empezar a calmar la mente y empezar a trabajar en entender que todo eso que tú te dices mentalmente no es real, que lo está generando tu mente porque está herida. Y busca castigar a alguien en tu mente. Cuando hay una herida probablemente buscamos castigar a alguien o al ex o a uno mismo. En este caso tú te estás castigando. Entonces empezar a entender esto es empezar a sanar. Gracias. 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 Gracias.